En esta oportunidad, Berardi Propiedades nos propone una opción diferente para vivir y disfrutar frente a las playas de Perla Norte, edificio Onolulu a estrenar, construcción de alta gama, exclusivos pisos de tres ambientes de 86 metros cuadrados, con vista plena al mar desde todas las unidades con cochera fija. Los pisos cuentan con amplio living comedor y cocina con desayunador, ambos con salida a un balcón aterrazado, lavadero separado, dos dormitorios al contrafrente abierto, el principal en suite y con vestidor. La carpintería exterior será de PVC negro, con vidrios laminados de seguridad y DBH. La calefacción es individual por radiadores. Todos los ambientes cuentan con instalación para aire acondicionado, carpintería interior en madera de primera calidad, puertas de acceso blindadas y portero visor. Cada unidad cuenta con su cochera fija, con portón automático, amplio ascensor de última generación, quincho de uso común en el primer piso, con vista al mar para mayor comodidad. No se lo pierda. Últimas unidades. Posesión Diciembre 2021. Su valor 247.000 dólares. Anticipo y cuotas. Auspició este segmento Verardi Propiedades. Comuníquese al 223-513-7702.